Con este balsecito y otros temas vamos a estar seguramente en el Teatro Solís, ¿no? ¿Cómo le estás preparando el recital? Voy a tocar con una banda que no son estos muchachos justamente que estábamos viendo, porque la mayoría de ellos no podía por la fecha, entonces como vengo girando con la banda argentina, me los cruzo para acá, vamos a llamar a Alejandra Allenta también. ¿Qué es la banda argentina? Es una banda de músicos que toco en Argentina y que... A ver, parece razonable. La banda argentina. No, me arrepiento. La pregunta no fue bien formulada. ¿Tenés una banda en Argentina con la cual tocas frecuentemente? Tengo una banda en Argentina y tengo una banda en Uruguay, y fue la manera que encontré, sobre todo al principio de todo esto, de hacer viable los shows allá y acá por una cuestión de costo, ¿no? Y también hay una cosa que es verdad, que los discos salieron primero en Argentina que en Uruguay, y entonces tuve que presentarlos antes allá y todo. Entonces, aquellos músicos tocan conmigo también desde el principio. Y todos los músicos de acá que veíamos ahí, Federico Rigg, Dani López, Javier Cardelí. ¿Son igual las canciones tocadas por las dos bandas? Bueno, las canciones son las mismas, pero yo creo que cada músico le imprime su propio sonido, su propio corazón y su estilo. Un solo de uno es de uno, punto. Y detallecitos, algunos tocan más, otros les gusta llenar más, otros les gusta llenar menos los espacios. Para mí es un viaje sumamente loco. Pero esto es más uruguay, más para adentro, ¿no? Estos músicos son, para mí, de los mejores músicos uruguayos. Está demostrado porque además están tocando con muchísima gente, son para mí unos genios. Y es bien diferente, es como vos decís, en los dos lados me siento muy cuidada y muy respetada, en los arreglos y en todo, incluso en la forma de proponer. Cada músico te propone, te dice, ay, me parece que acá puede quedar bien esto. ¿Te gusta? Sí, qué bueno. Y lo vamos como incorporando. Entonces, eso también marca una diferencia a la hora del sonido final. Y bueno, ahora en el Solísme vengo con estos muchachos argentinos, que son muy buenos también, más Alejandra Allenta, como ya dije, que es la saxofonista, que no sabemos cómo de ese cuerpito tan delgado sale ese sonido tan grave del saxo barito. Es más chica que el saxo barito. Parece Lisa Simpson, ¿no? No, es increíble. Además eligió el saxo más complejo. El más, el grave, así. Y también toca Clarón, que es como el clarinete grave, digamos. Es como de la familia de los vientos de la madera, el grave. Y bueno, lo estamos preparando con Matías Chela, que es el productor artístico del show, que es también productor del disco de Jorge Dresler, Amar la trama, y del Soy Pecadora, y de los discos de mucha gente más. Es un tipo muy talentoso, es más joven que yo, o sea que lo puedo mandar tranquila. Tú ya sos una señora de las cuatro décadas. Yo soy la mezcla perfecta entre experiencia y juventud, Sotelo. No se me nota. Ana, ¿estuviste tocando en otras partes de América y también en España? Estuve, anduve por Colombia, Medellín y Bogotá. Ayer no te dicen la cantante folclórica, seguramente, ¿no? No, 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 no. Es como canción de autor, es más como cantautores. Que están también ellos como abriendo camino, porque en Colombia es muy difícil que esta música de autor prenda, no solo del resto de América Latina, sino de los propios cantautores colombianos, que tienen un más parecido con nosotros que con la música tropical, o la música folclórica de ellos. Bueno, pero Juanes está en esa frontera entre el cantante pop y la canción de autor, ¿no? Y es muy querido, es de Medellín. Estuve ahí y todo el mundo ama a Juanes. No, si a Shakira. Bueno, Shakira, también sé, la adoran, también están súper orgullosos. Y bueno, es un país... Disculpa, vamos a detenernos en Shakira. A ver. Porque... O en Piqué. ¿Eh? O en Piqué, en Gerard, mi tocayo. No, porque, a ver, Shakira es una gran artista pop de la escena mundial, pero me da la impresión de que a veces, detrás de toda esa estructura formidable que tiene desde el punto de vista industrial, es como que quiere salir todavía la cantante, la autora. No sé si me explico. Yo creo que sí. Que en el fondo, a mí me gusta, a mí, qué sé yo, hay unos primeros discos de Shakira, así de ella más folk, con la guitarrita, ciega sordomuda, que fueron como, wow, esto que es, fue realmente muy novedoso. Ese timbre, esas canciones, esas letras, que decía todo rapidísimo y que tenías que escucharla muchas veces para saber qué decía. Y, bueno, después se transformó en un megaproducto, ¿no?, este, de la industria discográfica y creo que ella, en el fondo, debe extrañar esa esencia. Lo que pasa es que también debe ser muy, muy bravo tener la exigencia de sacar X discos por año, de hacer tantas cosas como hacen por año. Yo demoro muchísimo entre un disco y otro. No tengo una gran discográfica que me esté diciendo, tenés un contrato firmado, ya... Pero además hay una cuestión que deriva del hecho de ser uruguaya, ¿no? Porque Shakira, por ejemplo, cuando empezó a tener éxito, se sintió con derecho a soñar a ser Madonna. Claro. Pero vos no soñás con ser Shakira. No, no tengo ni cuerpo ni la edad. No le digo que soy una señora de las cuatro décadas. No, viste que hay como una demanda, este, creo que también es una cuestión derivada del sexismo, ¿no? Claro. La mujer tiene que ser, este, más intimista en la canción, me refiero, ¿no? Se le, tiene que cantar muy bien, este, tiene que tener una cosa más como... Se nos exige mucho más como en todas las profesiones. Sí, ¿no? Claro, claro. Para igualdad de posiciones con el hombre tenés que, así, romperla. Y además ahora tenés que estar buena, tener buen lomo, bailar impresionante. Todas cosas que yo quedo por fuera, así que no sé. ¿No sabes bailar? Soy un desastre bailando. Intento, largo un dos por uno ahí de la cumbia que más o menos lo tengo. Pero, pero la verdad que no es lo mío el baile. ¿Pero qué respuesta tuviste del público, bueno, algún comentario también crítico en Colombia, por ejemplo? Y le gustó muchísimo. También me enfrenté con una situación muy rara que es que son muy, muy, muy católicos. Entonces... Y tú sos pecadora. Cuando cantaba la canción Soy Pecadora veía que la gente ponía caras raras y después veía un grupete enfervorecido aplaudiendo, tipo... Y otro grupete como diciendo, mejor miro para otro lado, como con vergüenza... Y eso que no vieron el videoclip, ¿no? Menos mal. Llevaba el video, me metía, no me volvía. Me sorprendió eso, ¿no? Hay un sector de la sociedad colombiana, sobre todo en la parte de lo que es... Yo no conocí la costa, ¿no? Conocí también la parte más campesina, más relacionada con los cafetales, con la cosa más tradicionalista, Medellín y toda esa zona. Los paisa, que se llama. Los paisa, claro. Que son súper conservadores, pero re machistas, re católicos, súper conservadores. La mujer santa y virgen y después las locas. O sea, muy, muy, muy fuerte. Yo estaba como así mudita, me portaba bárbaro, tocaba mis canciones y después me fui para Bogotá. Ya en Bogotá es más cosmopolita, es otra historia. Pero se siente mucho eso todavía en Colombia. Y bueno, en el sur de Brasil estuve también tocando. Es maravilloso porque es como sentirse ese poder de ese país enorme, esa fuerza económica y esa fuerza de la cantidad de gente que son. Y al mismo tiempo somos re parecidos con los gaullos nosotros. Entonces está bárbaro Río Grande del Sur porque tenés, por un lado, toda esa cosa de la fruta y la cosa brasilera y la vegetación. Y por otro lado tenés unas carnes espectaculares, mucho mejor que las nuestras. Uy, me van a matar, pero bueno. Me van a matar, está. Y estuviste también cantando en España. Estuve en España, que me fue muy bien también. La gente le ha gustado mucho mis canciones. En los lugares que tocaba y volvía a tocar se llenaban. Estoy hablando de lugares pequeños, no hice grandes festivales ni nada. Algún festival grande hice, sí, ahora este año en febrero en el Barna Sant, que fuimos una delegación uruguaya porque fue un homenaje a Benedetti de este festival que se hace tradicionalmente. Entre la delegación fue Daniel Biglietti, por ejemplo. Entonces fue muy interesante que Barcelona y todo ese festival apuntara hacia Uruguay y nada más ni nada menos que a Benedetti. Cada uno hizo su show y musicalizamos algunos poemas de Mario. Y estuvo, toqué a Salas Llenas, se agotaron las entradas, vendí todos los discos que llevé. En el caso de Benedetti, ¿sabías que era un poema de Benedetti? ¿Has tenido algún problemita con derechos de autor? Sí, pero no es de Benedetti. No, no, es de Acena. En ese caso musicalizaste. Claro. Hay una historia muy interesante. Es una historia maravillosa que si querés te la cuento rapidito porque me encantaría. Porque aparte quiero sacarme de encima todo esto. Resulta que mi madre me dio una bolsa con poemas de ella. Y yo cuando estaba componiendo agarré la bolsa de poemas y empecé a componer uno que no me gustaba del todo, pero coincidía que mi hermana estaba viviendo en México y me iba bárbaro. Que hablaba de la maleta, ¿no? Se asoma su maleta pensativa, no sé qué. Y había una parte que decía los años de casada y no sé qué. Y yo la saqué porque no me identificaba para nada y no iba ni ahí con lo que yo quería contar. Y puse otra parte de otro poema de mi madre que decía el cielo está tan gris y las palmeras están derechas. Por supuesto que le dije, mamá, acompáñame a registrarlo. Mirá qué canción que hice con tu poema este. Yo la veía como rara mi madre, ¿no? Yo decía, pero mamá, vamos, acompáñame a Gado. Me dijo, no, yo te la regalo, registrá la voz, es tuya. Bueno, bárbaro, me bajé yo, la registré. Pasó el tiempo yo tocando un poema de mi mamá. La gente se emocionaba, divino. Viene un amigo de Buenos Aires que es melómano, que vivió en España y me dice, ¿Vos estás segura que esa canción es de tu mamá? Por supuesto, le digo, claro, ¿de quién va a ser la letra de mi mamá? Mi mamá, ahí, la bolsa. No, esa canción la grabó Rosa León en el año 84 y no es ni siquiera de Rosa León. Yo quedé tipo, ¿qué? Bueno, investigando, investigando, hablé con Rosa León. Hablaste con Rosa León. Y hablé con mi madre y me dice, vos sabés que yo no estaba muy segura. Le digo, pero ¿por qué no me dijiste? Me dice, porque yo que iba a pensar que vos la ibas a registrar y que la ibas a grabar y que ibas a poner en el disco, que era mía. Le digo, pero mamá, yo estaba grabando un disco. Salí de la burbuja. Por supuesto que ya inmediatamente hablé con Rosa León, que es la... Encima, Rosa León, que es encargada del Instituto Cervantes en Dublín. O sea, tiene un cargo súper importante dentro de la cultura. ¿No canta más? No canta más. ¿Mirá? No canta más. Y me derivó con Joaquín Parejo Díaz, que es el autor del poema. Y bueno, cagado y agregada y todo eso, ya estamos en contacto con Joaquín Parejo Díaz porque no hay lugar que vaya que no me digan, la maleta, la maleta. Estaba en San Pablo. Dije, acá zafo de que me pidan la maleta. Yo dejé de tocarla hasta que no se solucionara todo el tema legal y todo el tema cuestión este que te aprueben y no sé qué. Yo dije, la saco, chao. Hace años que no la toco en vivo. Pero voy, no sé, San Pablo, amo gato, no te puedo creer, me persigue, Dios mío. Bueno, pero eso lo solucionaste. No, eso está solucionado hace años. Lo que pasa es que tampoco quería que salga a la luz de cualquier manera. Ahora, ¿cómo es eso que en el bloque 4 nos venimos a enterar que tu madre es poeta? Mi madre es poeta y la frase más linda de la canción, que es el cielo está tan gris y las palmeras están derechas, que es lo que la gente más se queda, es de mi madre. Realmente, de verdad. Y me da mucho orgullo. Y si yo no hubiera creído que eso era de mi madre, jamás hubiera hecho esa canción. Porque en definitiva tampoco me gustaba mucho el poema. ¿Cuándo le diste por primera vez el poema de tu madre? Y, mirá, hace muchos años cuando yo me fui a, volví a vivir a Paisandú en una época que dejé de estudiar y me fui, estaba como muy conflictuada. Fue un momento donde yo me acerqué mucho a mi madre desde un lugar diferente al de madre e hija, desde un lugar más de amigas, de contarle yo un montón de cosas que me estaban pasando a nivel personal, a nivel de amores y desamores. Y un poco ella también, ¿no? Porque por más que sigue casada con mi padre y todo, viste que la vida es muy compleja. Claro. Entonces como que ella me confió determinadas cosas y entre esa confianza mutua me entregó a esas poesías que nunca se las mostró a nadie. Y pasaron muchos años hasta que yo recurrí a esa bolsita de nylon donde estaban esas cosas de mi madre en mi proceso compositivo. Yo estaba en pleno proceso de componer Soy Sola y necesitaba inspiraciones porque estaba a ritmo de una canción por semana, obligada por Casa Cuberta. Entonces estaba como loca con las antenitas paradas. Vos me decías una frase y yo decía, ¡guau! ¡Qué frase! ¡Qué bueno para una canción! Esto me da para una canción y así todo. ¿Pero qué encontraste en la poesía de tu madre? Encontré por un lado una cosa rarísima porque es como que tu madre de pronto habla de amores y desamores. Y vos decís, ¿cómo? 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 Mamá y mi papá y punto. Y como que uno a los padres no le adjudica todas esas cuestiones humanas. Son un poco superhéroes hasta que uno crece y se da cuenta que no. Pero eso me acercó mucho más a ese lugar tan humano, tan sensible de mi madre, desde un lugar de no tiene que ser la que me venga a rescatar, a cuidar y a dar todo incondicionalmente por el solo hecho de ser madre. También es una mujer, una señora que ha sufrido, que ha tenido sus cosas personales. Entonces fue un universo extraño para mí también. Ana, ha sido un gusto conversar contigo. Éxito en el recital del Teatro Solís con la banda argentina. Con la banda argentina y el equipo río platense. ¿Y después qué? Y después, bueno, antes me voy a Ushuaia y a Chile. Y abre Nano Stern, que es con quien yo voy a tocar también en Chile. Un gran cantautor chileno, se los recomiendo. Y después voy a hacer Rada para niños. Perdón, el 4 de junio toco en Florida, en el Teatro de Florida. Y después empiezo a estudiarme el guión del nuevo Rada para niños. Ahora para las vacaciones de julio. Que va en el Solís. Y después me voy a España y a Italia, que tengo una girita por ahí. Mira qué bueno. Así que bueno. Voy a hacer agosto, espero estar allá, cosa de achicar un poco el invierno. Sí, ojo que en Italia también son muy católicos, ¿no? Pero claro, Berlusconi a esta altura... No, no, son pecaduras. No sé cómo se dice, me entrevero con el portugués y la italiana, un desastre. Un gusto, Ana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En siete días si quieren nos reencontramos. Chao. Más otros toques, les gusta llenar más, a otros les gusta llenar menos los espacios. Para mí es un viaje sumamente loco. Pero esto es más uruguayo, más para adentro, ¿no? Más, no, dicho en una buena, ¿no? Estos músicos son, para mí, de los mejores músicos uruguayos. Está demostrado porque además están tocando con muchísima gente a la fecha. Entonces, como vengo girando con la banda argentina, me los cruzo para acá. Vamos a llamar a Alejandra Allenta también. ¿Qué es la banda argentina? Es una banda de músicos que toco en Argentina. Y que... A ver, me parece razonable. La banda argentina. No, me refiero. La pregunta no fue bien formulada. ¿Tenés una banda en Argentina con la cual tocas frecuentemente? Tengo una banda en Argentina y tengo una banda en Uruguay. Y fue la manera que encontré, sobre todo al principio de todo esto, de hacer viable los shows allá y acá por una cuestión de costo, ¿no? Y también hay una cosa que es verdad, que los discos salieron primero en Argentina que en Uruguay. Entonces, tuve que presentarlos antes allá y todo. Entonces, aquellos músicos tocan conmigo también desde el principio. Con este balsecito y otros temas vamos a estar seguramente en el Teatro Solís, ¿no? ¿Cómo le estás preparando el recital? Voy a tocar con una banda que no son estos muchachos justamente que estábamos viendo, porque la mayoría de ellos no podía por todos los músicos de acá que veíamos ahí, Federico Rigg, Dani López, Javier Cardellín. ¿Son igual las canciones tocadas por las dos bandas? Las canciones son las mismas, pero yo creo que cada músico le imprime su propio sonido, su propio corazón y su estilo. Un solo de uno es de uno, punto. Y detallecitos, algunos tocan otros.